Ya, Cristian, te estoy grabando. Vamos, vamos. Uy, qué lindo. Rápido, 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 rápido. La caña siempre dobla. Se te fue. Ah, no? No, huevón. Se te fue ahí. Sí, pero no era. ¿Era? No era. Pues aquí, día. Y están ahí nomás, ¿eh? Yo ya me he ido empagando, huevón. No. Pero la que sacó Pato tres veces. Listo. Mira, tiro, huevón. Cuartero. Conozca a semi a recoger, estaba lanzando. Mierda, tengo problemas de camión, traición. Sí, gracias. Sí. Ay, qué bueno que cambié el equipo, huevón. Sí, es otra cosa, huevón. Sí. Claro, es que yo no puedo, estoy con la mía. Estoy con el freno cerrado, cerrado. Chorro. Ahí viene. Vuelvo con el chorro Suelto un poco Que la tengo yo acá Denme la caña Una No se te puede ir Nylon tanso Tráeme la vaca y yo la saco De aladillas No, no es tan grande Tranquilo Ahí nomás Cuidado Dámela aquí Equipo Ahí está Toma, tómala ¿Cómo estuvo eso? Tremenda Tremenda weá, weón Excelente Vamos Maldita tinta Maldita tinta Weón No se te dije nada Me duché la vuelta Ya Cristian diado con la cámara Ya Cristian diado con la cámara ¡Hola! Ayúdame aquí Milo No, no puedo, yo tengo una ¿Aquí lado? ¿Aquí lado? Ahí uno más ¿Va a tener el video después? ¡Uso! ¡Uso! ¡Qué linda! ¡Bien, pae! Otra más No, 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 que no te vaya Buena Claudio, aquí viene Otra ¡Otra caña, huevón! A mí no me pelean así, huevón Ahí viene La agarró No, no, la tengo Tranquilo La agarró ¡Ajajajaja! ¡Choco madre, huevón! ¡La tinta en la cara, huevón! Pero la cara fue de lleno, huevón ¡Ajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Ajajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué pasó? ¡Jajaja! La caña también ¡Jajaja! ¡Jajaja! El carrete ¡Ampecable! Para la flereura él está testeado, ¿oh? Sí Y con la, con la, con la Con la guía y el capitán de aquí, Claudio Cáscamo maravilloso Econtramos buenos lugares, buena buena pesca Ayuda es una joya, totalmente recomendado. Absolutamente. O es Claudio, o es Claudio. Yo también estoy empapado. ¡Dale Don Pato! ¡Dale Don Pato! Suéltalo. Si está enredado, déjalo para que pueda sacarlo tranquilo. El gancho está ahí. ¡Excelente! ¡Dale Don Pato! ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo ha sido la experiencia? Muy buena. Buena compañía, buenos amigos, totalmente recomendable. No fue mal. Sí, mejor. ¡Listo! 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 aterrate conmigo, viene la mierda el puerto de san antonio, con don claudio no claudio, la pesca sensacional, que quieres que te diga, maravillosa, una experiencia única pero única, si eso es lo que queríamos, algo diferente que manera de reírme cuando te llego la... vamos a la tenis, no huevon, que paso, se te fue, dale recoge dale dale, viene o no viene? cuida con el la tinta, si, ahora moto, si, de la toda barria bien hehehehehehehe